Están mostrando las cargas, tío. Es un puto gay. Esta va a ser la primera vez. Yo ya tengo lanzadera. Ya, callate, ya sabemos que tengo lanzadera, weón. Dame una, dame una, dame una, dame una. Yo tengo lanzapoete y lanza... De ahí, es una lanzadera, weón. De ahí. De ahí, es una carpa si la quieres. No, comas, métamelo por el culo. ¿Dónde están los manes? Ya los veo, los veo, weón. Los veo, los veo. Mira la lanzadera, a ver. ¿Dónde está? ¿Quieres la lanzadera? Sí. Ahora sí. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ya los veo también. O sea, en serio, es imposible que no ganemos esta partida. Calle, hijo de puta, la boca. Ay, es que siempre que yo digo que vamos a ganar una partida a perder. Ajá. Bueno, entonces que la verdad. O sea, somos tres, somos tres, quedan otros cuatro y falta un team. Ahí está. No, estúpido, si solo quedan tres tres y contra esos dos ya ya y ya está. Pero falta uno, pero falta uno. Yo tengo un lanzagranada. No, estúpido, si los tres son tres y los dos ya son cinco. O sea, ¿quién tiene lanzacohetes? No, 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 no. No, no, no. Si, no es tuya. No sigo con el alcohol y voy a hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me pegaron un solo tiro, en serio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues ustedes siempre lo matan así, weón. No, es que si vos padres es un marica, ya. Me pegaron un tiro, en serio. Es un marica. Uy, no. Ten, Juan Pablo, ten, ten, Juan Pablo, ten, ten, ten. Ahí está, viene rociando, viene rociando abajo. Lanzan ese... Ay, se lo lanzaba al árbol, el marica. Ay, se lo lanzaba al árbol, el marica. Tiene lanzando, claro. Ya, yo te estoy nervioso, el cargo. No, pase, yo no me pongo nervioso en estas cosas. No, esto es, vea. Quitate, Juan Pablo. No, mate, ya, matalo, eso. Vea, viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Juan Pablo, ¿dónde estás? No, este es un marica. Matalo, reivame. Reivame, cuidado. Ya mataron a Juan Pablo. Ya mataron a Juan Pablo. Parce, nosotros somos muy chimbos, no le tenemos fe. Si es que ya ganamos, tranquilizate. La chica no se le den. Cuérese, puta. ¡Ohhhh! GG! ¡Pero tamo en la lenta! ¡Oh, shit! ¡Ey! 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 ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Qué haces más eso? ¿Qué haces más...? ¿Qué haces... qué haces más...? ¿Qué haces más...? Juan Pablo no se me diga nada que está en el piso Apúntale bien Vamos a ver, vamos a ver como es tipo Enseñándole a Juan Pablo a renunciar Ya le ganó la altura Ya, ahí ya falleció usted Mátalo, 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 mátalo A ver si salga el nombre del equipo Cúrate pendejo Pero no así El nivel de Juan Pablo es muy bravo Dejera yo que me estuve curando así Ya hemos bajado 3 Y ya me han traído Yo que tengo una suerte para los juegos ¡Pum! ¡Mira, mira! ¿Sabes que usted va a salir y vayase ahí? No Juan, es que me pasó dos días que se golpeó el 80% Ahí abajo, atrás, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Ah, es que ahora, atrás va a pasar No, pendejo Ahí Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Onde va a poner el agarré! ¡¿Qué, escámpese?! ¡Nónde va! ¡Ajo, aunque tú quedas me la mostro! Por dos, güey Me la mostro Por dos, güey Me la mostro Por dos Voy a matar a la tormenta Cúrase, ¿qué es ahí? Ahí metase Cúrase Tira un virus de plasma ahí Cinco equipos diferentes Quedan entonces No coloque nada No coloque nada Que verga ese punto Toca que inviten al grupo Si güey si Ay marica Por dos güey No se güey yo no se Usted verá usted está en la partida yo no A chile a chile a chile A chile a chile Cállate puto A chile sal y se ponga la mitad No no estoy ya no estoy ya no no estoy ya no estoy ya no Si güey no A es que no se puede usar el chale Ah Juan Pablo no puede darle Juan Pablo aprovecha que tences inyecta este fin ya No mames, no murió No mames No mames Que vergüenza wey neta que vergüenza